combina una banana con un limón y me lo agradecerá tu vida dará un giro de 380 grados mira por qué en el vídeo de hoy te vamos a preparar una receta que nunca nadie te la ha revelado hasta hoy se trata del plátano con limón además te diré otra receta a base de cáscara de plátano es importante que mire el vídeo completo te diré paso a paso cómo se prepara este potente remedio y cómo se consume primero un saludo a todos te invito a suscribirte a nuestro canal de salud dale un me gusta al vídeo y comparte este potente remedio con tus amigos y familiares vamos de inmediato con la preparación de la primera receta a base de plátano limón y miel de abeja también vamos a usar ahora sí escriba la receta primeramente va a necesitar un limón puede usar el limón amarillo el que sea su favorito no importa primeramente se lava bien bien desinfectado y lo vamos a cortar en pequeño trozo lo cortamos asegúrese que el limón tenga jugos es importante el jugo del limón para este remedio lo ponemos en un envase ahora usaremos un plátano completo que esté en buenas condiciones lo pelamos bien vamos a conservar esta cáscara para el segundo remedio o la segunda receta lo cortamos en trozo lo cortamos en trocito lo unimos al limón ahora vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora ahora va a necesitar dos cucharadas de miel de abeja pura primera cucharada y la segunda el próximo paso es licuarlo bien y hasta que forme una pasta homogénea aquí ya tenemos el resultado está hecho una pasta homogénea ahora va a necesitar un frasco de vidrio para envasarlo y aquí tenemos uno lo envasamos ya tenemos nuestra fórmula ahora usted se pregunta para qué sirve esta fórmula es altamente efectiva para eliminar las manchas de la cara o en cualquier parte de su cuerpo que tenga mancha como en las manos en los codos además deja tu cutis libres de impureza suaviza las arrugas y la línea de expresión sentirá un cambio positivo desde la primera aplicación el secreto de esta de esta fórmula de cáscara de plátano con limón es que el limón tiene 15 veces más vitamina c que su propio jugo es por eso que estamos usando de hacer esta mezcla porque es efectiva al 100% el modo de uso debe aplicar esta fórmula tres veces por semana solo déjela actuar por 15 minutos recuerde lavar su rostro antes de aplicarlo con agua fría perdón con agua tibia que es que abre los poros solo debe de usar esta fórmula por las noches no 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 nunca la usé durante el día para que no vaya a coger los rayos v del sol ahora sí vamos a la segunda receta se trata de la cáscara del plátano es muy efectiva para limpiar la piel de la cara en este caso lo que usted va a hacer que va a cortar un pequeño trozo y de este lado donde está esta fibra lo va a frotar y lo va a dejar de actuar simplemente por 10 minutos y lava su rostro de nuevo también del mismo modo si usted tiene verrugas callos o juanetes va a ser lo mismo pero diferente lo frota primero y debe buscar una cinta adhesiva y lo va a vendar y lo va a dejar actuar todas las noches especialmente en los callos esto le va a ayudar a eliminar los callos los juanetes y toda la imperfección que tiene en sus pies ahora sí dígame cuál de los dos remedios le gustó más dígame el nombre si es si es del cáscara de banana escribe banana y si es el otro escríbame limón no olvide compartir este vídeo es muy importante es efectivo no lo voy a hacer quedar mal le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mi gente mucha salud para todos ustedes